Juan, terminamos una jornada de mucho sol, ¿no? Después de las heladas que tuvieron vinculado al frío, pero también a lo que observamos en la feria cuando se había caído la vaca de manufactura y conserva. Sin embargo, aquí es donde vemos el repunte, ¿no? ¿Qué hace, Gustavo? ¿Cómo va? Sí, la verdad que lindo remate. Bastante cantidad de hacienda de vaca, más que nada, todavía, en esta época que ya estaba empezando a aflojar y ya había salido muchísima vaca a la balanza por el tema de la helada. Pero bueno, sigue habiendo vaca y muy, pero muy firme. Se reafirmó, te diría que hace un mes atrás estábamos hablando de 20 pesos menos, casi todas las categorías. Juan, ¿y está vinculado a la necesidad del negocio exportador, al frigorífico que viene? ¿Cómo lo visualizás eso? Sí, se empezó a normalizar un poco más las faenas y la comercialización después del paro y que le costó bastante arrancar. Y bueno, si bien hoy había mucha vaca, también está, en cierta forma, está aflojando porque ya va quedando menos vaca para venta y eso hace que vaya mejorando el precio, ¿no? Seguramente también esta oferta, ¿no? Más de casi 700 a la balanza es indicativo. Sí, este año ha sido bastante, de hecho hemos tenido que desdoblar los remates cada 15 días y entra mucha vaca, se ha hecho una plaza muy linda para la venta de vaca para faena y hasta incluso todos los remates venimos viendo que, no sé, un 20% de la vaca sale para campo, para invernar y eso hace también que empuje un poco el resto de la vaca también. ¿Hoy pasó lo mismo? ¿Fue también esa cantidad, esa proporción para el campo? Sí, te dije un 20, no he sacado la cuenta, pero calculo que sí, que debe ser un número parecido. Juan, la oferta de invernada en disminución, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. Ahora, bueno, próximo, estamos con un remate el miércoles 18, la fecha de invernada. Si bien tenemos algunos lotes ya para destacar, hay una consignación de 200 macho y hembra, otra de 300 macho y hembra, pero está aflojando, está aflojando, se ven los negocios particulares y, bueno, es la época.